No tiras el chicle No perd grandmother ¡See! ¡Ey, Ado! ¿Sí? No Adios Ry pokemon b default 1, 2 go 1, 2, go 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6 Go, co, co 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 This time Come on WOOOO HAVE C rooms WOOOO have C you 吧 LOVE ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Ay, Dios mío! Gracias. No, ya no quiero niña. ¡Mano! 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 ¡Vi mi vida pasar mal! ¿Vale que me lavo la luna? ¡Mano! ¡Ahí arriba! ¿Se la da acá con la puerta? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estoy despidita! ¡No! ¡Esto es derrotlo! ¡Madre! ¡No, mami! ¡Qué, qué! ¡Víjate qué culero! ¡Juan! ¡Pum! ¡Puta! ¡Me quedé hasta sin voz, creo ya! ¡No sentí mucho! ¡Ah! ¡No sentí mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Y sabes qué grito, de verdad! ¿Y sabes qué grito? De verdad fue muy voluntario. No pude contenerlo. Por más que intézco. ¡Ay, mi cabeza! ¡Jajaja! ¡No sentí mucho! ¡Suscríbete!